Este cuento está bueno, no tenía pareja para el momento en el cual quería congelar mis óvulos luego de hacer toda la planificación de lo que era para ese momento la cirugía, para extraer mi tiroides, porque tenía cáncer de tiroides, luego del tratamiento, yo sabía que al recibir la píldora, mis óvulos, según yo, no iban a estar tan fuertes para poder ser fecundados, pero Dios es tan grande y tan maravilloso que cuando yo me casé por única y primera vez, o sea, yo me casé, solamente me he casado con Nick, o sea, mi esposo, que ustedes conocen, porque la gente cree que yo tuve casada antes, yo nunca he estado casada, tuve novios y todo eso, pero casada con Nick, con Nick, cuando nos casamos, sí teníamos la idea de ser papás otra vez, porque ella tiene dos niños y yo tengo una de nuestras anteriores relaciones, y entonces queríamos tener una niña, y Amalia Victoria fue producto de la gloria de Dios, por eso su segundo nombre es Victoria.